El Nacio Álvarez de Sienfurtado El Nacio Álvarez de Sienfurtado El Nacio Álvarez de Sienfurtado ¿Por la sanidad? Por la medicina Muy bien ¿Qué opina un médico sobre el ejército? Bueno, pues es lo mismo que opina cualquier ciudadano Es el ejército de una institución que tiene unas características especiales Pero en realidad no es distinta de cualquier otra institución del Estado Así que es una institución que te ofrece unas posibilidades concretas de desarrollo profesional Y te ofrece unos valores clásicos militares Y bien, y ya está, ¿no? Y uno si siente uno pues como suyos esos valores Aparte de los valores de la medicina en sí Pues uno no solo respeta sino está orgulloso de ser un médico militar Y el militar, ¿qué piensas de la medicina? Pues como militar la medicina es absolutamente fundamental El apoyo sanitario, no ya solo de la medicina Sino de la sanidad, ¿no? De farmacia, veterinaria, enfermería, psicología, biodontología Y es un apoyo absolutamente imprescindible hoy día Bueno, hoy día y siempre, ¿no? Pero hoy día quizás mucho más La medicina forma parte de los tres pilares básicos de toda acción militar En los cuales debe de haber lo que llaman los bullfighters Son los que reciben el apoyo aéreo Los detectores de explosivos y los médicos Sin esos tres elementos no se realiza ninguna función militar actualmente No se diseña, quiero decir, ninguna función militar Entonces, es absolutamente imprescindible Los médicos militares, lógicamente, están sujetos al mando Permítame que diga, guerreros militares No sanitarios de alta graduación militares Yo en esto tengo un pequeño vacío Hay una doble dependencia, por decirlo siempre La doble dependencia es la técnica y táctica, vamos a llamarle La técnica es que, bueno, quién sabe de medicina Y quién tiene que tomar sus determinaciones en temas sanitariosos El médico de la unidad o del sitio donde se esté Y desde el punto de vista militar Pues hay unas instrucciones que seguir Un objetivo, una misión El médico esté incorporado a la unidad como uno más Y forma parte de los que tienen que conseguir un objetivo El objetivo es sagrado, hay que cumplirlo Y el médico forma parte de eso Y, por lo tanto, se tiene que tener a las normas del mando O sea, he entendido, señor Valencia en fuego Que el médico está sujeto, digamos, al objetivo militar Por supuesto Claro, es decir Si el objetivo que está determinado por el mando Pues, no sé, por no poner un ejemplo Cualquier objetivo que se cumpla Una misión de reconocimiento Una asistencia en un combate O una asistencia en un terremoto O en una inundación O lo que haga falta Pues el médico tiene que cumplir su misión Como médico Allí Evidentemente no está diseñado para combatir Aunque si fuera necesario Llevamos armas Para poder defender a nuestros pacientes Usted es un especialista en sanidad militar La sanidad militar española Tiene loenga historia a sus espaldas Que a mí me gustaría que en una pequeña sinoxi O en una pequeña recopilación histórica Usted nos informase sobre ella Tenemos que empezar por los romanos Pero no se asuste que paso rápidamente No, no, no Yo a los romanos le tengo mucho aprecio Porque creo que sin cultura griega y romana Seríamos poca cosa Claro, somos romanos Y por lo tanto griegos Al fin y al cabo Nuestros civiles Bueno, ya ellos tenían un sistema de evacuación Un sistema de hospitales militares Los castrums Se llamaban los valitudinarias Y tenían un sistema médico Eran los medici de cohorte De legión y el ordinarius De hecho el médico militar Por decirlo así Español más antiguo conocido Se llamaba anitius ingenuus Y era un ordinario De decir El máximo rango de médicos De un ejército román Y era hispano Y bueno A partir de ahí saltemos La edad media, etcétera Se cargó muchas cosas Y una de esas Pues fue la pérdida De la caída del imperio romano Cayó eso Y ya fue en el reenocimiento Cuando vuelve a aparecer En España La batalla de Toro Parece ser que es la primera En la cual hay un hospital de campaña Tendiéndose por un hospital Que se abre Para atender una batalla concreta Unos heridos Y después en Granada La guerra de Granada Es donde Tanto en Baza Como en Málaga Como en Alamay Y por supuesto en Santa Fe Con los reyes católicos Con los reyes católicos El hospital de la reina Que es un poco Lo que vamos ahora A conmemorar En la exposición De sanidad militar Que vamos a celebrar El 7 de junio La inauguramos Bueno pues es una exposición Que trata de ofrecer Al pueblo español A la gente A la ciudadanía Que es la sanidad militar Que hemos hecho Esto que estamos hablando Y cual es nuestro presente Y que hemos aportado A la ciencia Y a la sociedad Y cual es nuestro futuro Que hacemos Para el futuro Y arranca pues esto De las redes católicas Va a haber una Una tienda Que va a simular El hospital De la reina De Santa Fe Y a partir de ahí La sanidad En los tercios De Flandes Es interesantísimo A lo largo de todo El camino español Desde el milanesado Hasta Flandes Había una red De hospitales militares El más cospicuo De ellos Era el de Malines Y bueno Cómo se organizaba La asistencia Como ya desde El gran capitán Él organizó En sus tercios Que hubiera por cada regimiento Un médico Y un cirujano Y como Toda esa historia Y la brillante historia De la sanidad Naval Española Que es impresionante Desde Balmis O el médico De la expedición De Malespina Una de las tres Grandes expediciones Poco conocida La expedición De Malespina Precisamente El día 9 Hay una conferencia Sobre Malespina Dentro de un ciclo De conferencias Que todos los viernes Estamos dando Sobre temas De sanidad militar En la Real Academia De Medicina Con la tarde De todos los viernes Y bueno Pues Tanto Por ejemplo Balmis La gran expedición De Balmis Que fue la primera Gran expedición En la campaña De vacunación Mundial Que en todo El imperio español Vacunó a los niños De la viruela Reduciendo En una Proporción enorme La incidencia Y la La existencia De la viruela Muy pocos años Después del invento De la viruela Por parte de Jenner Esto fue en 1805 Y Jenner La descubrió A finales del 18 1790 y pico De hecho El mismo Jenner Dijo que había sido La más grande Revolución médica De la historia Y todavía se piensa así La vacuna De Balmis Fue la Armada Española Quien hizo Aquella expedición A la orden De Bueno Bajo el imperio El reinado De Carlos IV Y después Otra enorme cantidad De aportaciones A lo largo de la historia No solo sistemas De evacuaciones Y de hospitales De campaña Sino Por ejemplo La unificación Las primeras escuelas De cirugía Se las monta La Armada En Cádiz En San Fernando En Barcelona Y en Madrid Y después siguieron Otros cuantos más Y Grandes personajes Como Virgili O como Jim Bernat Fueron los que hicieron Posible esto Unificaron La medicina Y la cirugía Que entonces No existía Unida Pues eso Se unificó Y después A lo largo del siglo XIX Un desarrollo Ya normativo En el cual se creó El cuerpo militar El cuerpo de sanidad militar Y actuó Por primera vez De manera importante En la primera guerra De Marruecos De O'Donnell En 1859 Y tuvo un éxito Tan grande Su actuación Que se consagró Como una pieza fundamental De la fuerza armada Y allí pues Se creó La primera brigada De sanidad Porque después El desarrollo Después científico Ha sido espectacular Por ejemplo Desde Rodgen En 1895 Descubre y describe Los rayos X En la aplicación médica Y poquísimo tiempo Después de 1897 La armada Hace su primer gabinete De rayos X Como absolutamente Pioneros Probablemente Esto no lo sé Pero probablemente A nivel mundial Y las primeras especialidades médicas Que ahora el MIR Desde el año 75 Bueno pues El ejército Desarrolló Un sistema Igual A primero del siglo XX Desarrollando Las primeras especialidades De radiología Precisamente Higiene Laboratorio Traumatología Y bueno Después ya La guerra de Marruecos Quizá el aporte Más espectacular Bueno Uno de los más espectaculares Quiero decir Pues lo que ahora Todas las mujeres Que nos estén oyendo Agradecerán Y es la La epidural La anestesia epidural La describió Un capitán Para los partos Exacto Ahora se utiliza tantísimo Y no solo en los partos También Todas las cirugías De miembros inferiores Lo describió El capitán médico Fidel Pagés En 1920 Creo 18 Y bueno Como nos pasa a los españoles Lo publicó Y nadie le hizo ni caso Tuvo que llegar un italiano Leerse aquel trabajo Publicarlo Fue un bombazo En el mundo En los años 30 Pues se desarrolló Esta técnica Y mucho después Ya después de la guerra mundial Pero fíjese Que el mismo Italiano este Reconoció Que en realidad Se había basado En los estudios De Fidel Pagés Después de día Entonces Señor Álvarez Enfuego La aportación De la medicina militar A la medicina civil Es fundamental ¿No? Pues sí La verdad es que sí Es muy desconocida Es muy triste Pero es muy desconocida Y Hay aportaciones Como por ejemplo Los bancos de sangre Actualmente Bueno Se desarrollaron En la primera guerra mundial Las primeras transfusiones Pero todo el mundo recuerda Esa imagen De alguien donando sangre En directo ¿No? De uno a otro Pasándosela y tal Bueno pues eso se Se acabó Por decirlo de alguna manera Empezó a acabarse Con los bancos de sangre Que además desarrolló Un médico militar Del bando republicano Que era Jordá Yulia Yulia ¿Verdad? Que Desarrolló un sistema Para conservar la sangre Y hacer transfusiones En diferido Es decir Saco sangre aquí Me la llevo al frente Y aquí es donde hace falta Y la llevo ¿No? Por ejemplo Por ejemplo La aportación fundamental De Trueta Con la cura española Que todavía se usa Y que es Se dice que salvo más vidas Que la penicilina En la segunda guerra mundial La cura española De Trueta Porque Trueta También era republicano Huyó después de la guerra A Londres Y allí Los ingleses Que para eso Son mucho más listos Que nosotros Se dieron cuenta Del valor Y desarrollaron Todo el sistema De la cura Y fue espectacular Ustedes son primordiales También En las misiones Internacionales Del ejército español ¿No? Bueno No solamente Con las propias tropas Sino con la ciudadanía De los países A donde se desarrollan Estas misiones Sí Vamos a ver Yo no quiero Ponerme medallas De manera Lleva usted ahí una pila Pero quiero decir que Vamos a ver Somos fundamentales Como son fundamentales Todas En las fuerzas armadas Los ingenieros Son fundamentales En la infantería Que le voy a decir O los de la armada O los de ejército del aire O sea Fundamentales somos todos ¿No? Lo que pasa es que Las misiones actuales El componente sanitario Si es verdad Que tiene un papel Muy importante Especialmente Lo de ayuda humanitaria Y es Digamos Es el protagonista ¿No? En la de combate Pues somos Digamos Importantes Pero tan importantes Como Como los demás ¿No? Nos sentimos muy orgullosos Por supuesto De esto Su participación Supongo En misiones internacionales Permítame Una expresión Coloquial ¿Le ha visto usted Las orejas San Lobo Alguna vez? Pues sí Vamos a ver Se refiere usted Si ha estado Bajo el fuego Enemigo Sí Si ha pasado Usted miedo Para entendernos Pues eso La respuesta es no Pero no porque Yo sea muy valiente Si no Si no porque Es que no te das cuenta No te das cuenta De lo que está pasando Normalmente Oye disparos No sabes que te están disparando Tío Y entonces pues Tampoco Lo sientes como algo tremendo De hecho Me pilló hablando con mi esposa En un ataque En un tiroteo Y ella decía ¿Qué pasa? Ahí se oye un ruido Y yo decía No es que hay un castillo De fuego artificial ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Esto fue en Calinao En Bagdí En la provincia de Bagdí En Irak Perdón Quiero decir En Afganistán En Afganistán Y bueno Pues si el peor momento Quizás no fue ese Ni muchísimo menos El peor momento Y esto es difícil de verbalizar Pero Hombre El peor momento Es recoger pedacitos De tus compañeros Durante una semana entera De dentro de un vehículo Para poder Para poder unir Y enviarlo a su familia Las suficientes Partes del cuerpo humano Para mandárselo A sus familiares Y para mandarlo también Que reciban Los honores correspondientes Exacto Por su acción heroica Exacto Eso es verdaderamente Tremendo Y todavía Se me corta La voz ¿Cómo se siente usted Más Médico O militar O las dos cosas En el mismo tiempo? Esa es la pregunta De siempre ¿Quién quiere más A tu padre o a tu madre? Bueno yo primero fui médico Y después me hice militar Así que bueno Por orden de Cronológico Yo primero era médico Y después militar Pero he llegado A amar tanto Al ejército Como a la medicina ¿Es apasionante La vida de un médico militar? Vamos a ver Sí Lo que pasa es que Es apasionante Cuando estás En tu acción Es impresionante La palabra quizá Es impresionante Es maravilloso Poder actuar Y salvar vidas Y ver el resultado De tu trabajo Inmediatamente Porque aplicar El soporte vital avanzado De una persona Que está agonizante Y que va a morir Y salvarle la vida En ese momento Y conseguir que llegue A un puesto Retrasado Quirúrgico Y se le cure Como yo he visto hacer Eso es maravilloso Y hacerlo bajo El fragor De la tensión Del momento Es un chupinazo De adrenalina Impresionante Y quizá se vive Se vive más Intensamente En esos momentos La satisfacción De ser médico La satisfacción De ser militar La satisfacción De salvar la vida La satisfacción De ser un ser humano Comprometido Porque Los hospitales civiles Son como más Bueno Vamos a ver Es que los médicos civiles Y los médicos militares Somos lo mismo Somos médicos Y nuestro vocación De servicio Y hay muchos médicos civiles Heroicos Todos los días Trabajan Lo que pasa es que Nosotros tenemos el plus De que hacemos eso mismo Pero Si es necesario Bajo el fuego enemigo Si es necesario En unas condiciones hostiles Remotas Etcétera Pues Lo hacemos también La diferencia es eso Pero Somos los mismos O sea Los médicos del 061 Los médicos de una UC De urgencias O de cualquier hospital Tienen la misma vocación De servicio Que tenemos nosotros Somos exactamente Los mismos En las misiones Que usted está Como Afganistán Que acaba de decir El pueblo afgano Los valores Los valores Los valores